mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, mi poca mundo sabático, mi fundación, mi crew, mi mundo sádico mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, mi poca mundo sabático, mi fundación, mi crew, mi mundo sádico a mí me da la injusticia, sin la resistencia, la miedo, nuestras sueños, abrazados en el puño y el frío a nosotros, como en la piedra, cada momento en la calle, que es llena de desigualdad preparada a tu espíritu en cualquier momento, es el lugar donde tienes que siempre mantener la respuesta la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, mi poca mundo sabático, mi fundación, mi crew, mi mundo sádico mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, mi poca mundo sabático, mi fundación, mi crew, mi mundo sádico hombre de acero, viviendo en este mierdero, la calle me enseñó a ser siempre un guerrero me fundo como artista y va a novear sobre la cesta, Ucrania, Fiat, Colombia, uno más en esta lista de este puto estado que no tiene tan oprimido, del espíritu de rapero con disciplina ha crecido no lo dude nunca en hacer lo que usted quiere, por culpa del senado mucha gente a diario muere acaso usted no piensa en su familia y sus seres, tanto monopolio sirviéndole a sus peyes en calles mis alienes sabemos quienes son quienes, vivimos engañados, no se confundan entre ustedes estamos condenados de algo ya vamos a morir, no callemos más y dejemos de sufrir hagámoslo todos, pongámoslo de nuestra parte, esta cultura es nuestra y no derrimimos más sangre mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, vivo a mundo sabático, mi fundación y cruz, mi mundo sádico mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario mi fundación, vivo a mundo sabático, mi fundación y cruz, mi mundo sádico Fui nacido en una cuna de oro negro, con miles de lujos pero todos pasajeros No soy tan amante de las cosas materiales porque no les vi el valor Pues recibí un amortizante, el cual me obligó a complementarme con un ritmo musical que mataría a mis sabanes No había discusión para familiarizarme, si prefiero esta mierda mucho antes que a mis padres Quizás pensarán que estoy equivocado, pero esta vuelta me acompaña cuando ellos no lo han estado Escucho mis penas y mis momentos malos por encima de la riqueza Pazanrat yo lo idolato y me ato, con más fuerza hacia él Sin temerle a la muerte pues Caimato a ver, mis días enteros Los he vivido solo con kick-off en mis oídos y un mundo incoloro Mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario Mi fundación, vivo para mundo sabático, mi fundación y crew, mi mundo sádico Mi fundación, mi vida es todo lo que hago, no presumo valentía, la fuerza es mi pan a diario Mi fundación, vivo para mundo sabático, mi fundación y crew, mi mundo sádico Música 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 Música